Y con el sentimiento José Emilio Bravo Y échale el Slippi Y las estrellas del éxito José Emilio Bravo Palabras Donde ni siquiera hubo afuera Y mi esperanza Yo solo soy la cuerda donde tengas Tus celos Usas al calor en tu cara Por eso cuando lloró Donde la pena tiene por llorar Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Estarme sin saber perdurar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un escalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una fiesta de lluvia Raquel Romero Publicidad de la chiquilla Mosa Música 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 Orlando Islas Música 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 Música